...de tu cuerpo técnico, que obviamente tiene experiencia en el fútbol mexicano, platícanos acerca de eso. Mira, yo vine con Luis Islas, de segundo, hemos visto muchos, muchos videos, estamos hablando con mucha gente que pasó por acá, incluso el turco ayer, ayer anoche hablé con él. Continúa. Sin abar las manos, un poquito abajo, porque por las tomas. Continúa, Diego, por favor. Ah, perdón. No, no, te decía que el cuerpo técnico lo vamos haciendo a medida que vamos conociendo a los jugadores.